El regidor de turismo de Tlacolula de Matamoros, Ericel Omar Melchor López, señaló que domingo a domingo esta demarcación genera casi dos millones de pesos, con un aproximado de 5.000 turistas que arriban principalmente al mercado, y es por ello que el plan estratégico implementado al inicio de la administración dividió su trabajo en la parte turística y la parte de infraestructura. En el ramo turístico, con la realización del Congreso Nacional de Maestros de Danza, la fiesta del pan y el chocolate, la renovación del órgano histórico del Templo de la Comunidad, así como el Festival de la Nieve, el Mezcal y la Gastronomía, a fin de posicionar a Tlacolula como un destino turístico. Y en el tema de la infraestructura, destacó la inversión en el mercado tradicional, el ingreso a la ruta Caminos del Mezcal y ahora en el cambio de imagen de la entrada principal del municipio con la tematización de los camellones centrales. Estamos luchando para cambiar la imagen, la parte de los camellones centrales, que son temas que vienen evidentemente de Mezcal y también que esta entrada principal tenga energía subterránea, para poder cambiar esa imagen y que los visitantes tengan y vean que Tlacolula va caminando hacia el desarrollo. Retomando el reordenamiento e inversión en el mercado, destacó que a la fecha existen más de 1.000 puestos y 208 serán beneficiados directamente con esta inversión, por lo que el próximo 19 de abril se entregarán las primeras 120 credenciales a comerciantes como primer paso en el ordenamiento de los mismos. Vamos a entregar la credencial que identifica a los comerciantes en su ubicación exacta para que no tengamos el problema de que hay demasiadas personas que quieren e interesan venir a vender y que de pronto al ver un espacio teóricamente libre se posicionan ahí y estamos evitando eso con ese ordenamiento. Finalmente destacó el papel de los medios de comunicación como difusores de la cultura y en este caso de la gastronomía de Tlacolula, invitando al público en general a visitar esta demarcación y disfrutar de sus atractivos. Con imágenes de Alan Ramírez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.